La alcaldía estamos haciendo en la capital, son integrales, tanto en materia de infraestructura vial, de recuperación de espacios para salubridad en las personas, calles en barrios y colonias, recuperación de espacios públicos, entrega de bonos, todo se trabaja en conjunto entre el gobierno central y la alcaldía municipal para tener mayor impacto en las obras. Hemos arrancado nosotros, todo este año que termina, un programa de recuperación de espacios públicos, parques, plazas con armonización y demás, y también ahora junto a Condeport, la remodelación y también canchas nuevas en barrios populosos y en lugares históricos como hoy aquí en el sector de Lobelisco. De los 500 millones que se anunció para invertir en la infraestructura vial del Distrito Central, ¿cómo quedó en el 2022, alcalde? Avanzó en un 30% esa ejecución, esperamos que termine para el mes de abril de este año ese proyecto, ya mismo estamos licitando la continuidad de esas obras porque no es suficiente. El déficit para recuperar la red vial de la capital es de 15 mil millones de espiras, o sea, es enorme. Nosotros apenas invertimos 500 millones, que suena mucho, pero al final no es lo suficiente. Pero claro, eso no para el trabajar, seguimos haciendo las cosas bien, hemos mejorado más de 100 mil metros cuadrados de las calles de la capital que estaban destruidas por completo, sin asfalto y con los baches, ahora estamos mejorando poco a poco la red vial de la capital y ese trabajo no para, sigue, continúa hasta que logremos recuperar toda la caída de la capital. ¿Cuánto es la inversión de esta cancha? ¿De cuánto se ha invertido? Esta inversión supera los 5.5 millones de espiras, acá entre el piso, el alumbrado, pintura y el techo y toda la remodelación del sector. Igualmente nosotros también como alcaldía hemos remozado de todas las partes de jardinería, del Parque Lobelijo, que es un parque histórico en el centro de Comayabuela.